hola buenas tardes bueno hoy es lunes 13 de diciembre del 2021 y me encuentro aquí en las hudson charts la ciudad de nueva york solo quiero darles un recorrido por este hermoso lugar para que puedan apreciar las decoraciones navideñas de este 2021 bueno este lugar esta área aquí en nueva york es prácticamente nueva tiene muy pocos años de haberse inaugurado pero ya es un lugar icono para venir a apreciar las decoraciones navideñas miren ahí vemos una manzana de big apple y si dice de big apple esta hecha para que la gente se tome fotografías está haciendo un poco de viento espero que me puedan escuchar bien porque el factor viento a veces es muy ruidoso en los micrófonos bueno los árboles están decorados con colores blanco azul y violeta esta es la entrada del metro la 34 street hudson charts muy bonita la decoración allá al fondo vemos el búnker que ya tres veces ha estado clausurado ahora no sé en verdad si está abierto hoy es lunes y hay mucha gente gente para hacer lunes la verdad es que no había viento apenas empieza a sentir un poco el viento es el que hace el factor frío aquí algunos puestos de comida que no pueden faltar por todas partes aquí en la ciudad miren qué bonitas las decoraciones estos son los troncos de algunos arbustos allá al fondo vemos la entrada principal de lo que es el moho o el centro comercial o la plaza de las hudson charts miren qué bonita esto es el inicio se podría decir como de la explanada principal que se encuentra fuera de la plaza del centro comercial mucha gente tomándose fotografías aquí muchos pinitos con multi con muchísimas luces todos decorados son luces intermitentes prenden y apagan voy a caminar un poco para allá donde está la explanada principal se puede decir bueno en todo el día no se había sentido viento hasta ahorita de qué bonito los las figuras de globos hidrostáticos aquí vemos es lo que se puede denominar como la explanada principal debajo dice o el búnker ahí se ve como gente la verdad no se pueda subir vamos a caminar un poco por aquí estos arbolitos y conservan sus ramas perdón sus hojas sus hojas las ramas todos los conservan lo que pierden son las hojas vamos a ver allá hay otro globo hidrostático bueno ahora con el factor viento si se empieza a sentir un poco el frío el clima estaba fresco pero muy agradable ah no entre cuidado con el tiburón dice ahí miren qué bonita esta decoración que no tiene nada que ver con la navidad es de un restaurante que se acaba de abrir por aquí que yo creo que tiene pues no creo tiene la el tema marino porque toda su decoración es referente al mar o a cosas del mar miren qué bonito bueno aquí vamos a dar una vuelta para la otra parte muchas sillitas aquí y mesas para poder tomarse un pequeño descanso bueno vamos a caminar para este lado se ve espectacular las luces la verdad no sé qué tipo de árbol sean estos que estos no pierden sus hojas porque prácticamente la mayoría de árboles están son perenes al menos los que yo he visto por acá vamos a ver bueno da la sensación de que es muy noche pero la verdad son las cinco y algo de la tarde es por la temporada que estamos ya en el invierno es que oscurece muy temprano allá por allá vemos otro globo muy bonito todo por aquí me imaginé que por ser lunes no iba a haber tanta gente pero pues siempre hay pero me imagino el fin de semana o entre más nos acercamos a la fecha navideña es más la cantidad de gente miren de aquí se alcanza a apreciar el globo que se encuentra en la entrada principal de the shops de las tiendas ahí no sé si puedo cruzar la calle voy a poner el cubrebocas porque ahora para entrar a cualquier lugar aquí en nueva york hay que volver a usar el cubrebocas en muchos lugares ya era libre solamente para comer se tenía que usar se podía usar miren qué espectacular todo por aquí ese obviamente es el reflejo miren todo el globo bueno la verdad ni sé cómo me escucho porque me puse el cubrebocas voy a subir al siguiente piso miren cómo se ve el móvil muy muy bonito de lo más reciente por aquí vamos a dirigirnos hacia las escaleras eléctricas espero que me escuchen bien muchas gracias gracias todas las luz todas las escaleras los barandales los protectores prácticamente cubiertos de luces muy muy bonito vamos a caminar por aquí miren nada más una poquita muestra del mall del centro comercial déjeme caminar para allá bueno de aquí se alcanza a ver ya el globo pero me imagino tiene una vista más espectacular desde el otro nivel voy a subir las escaleras de nuevo para poder apreciar desde el otro nivel mucha gente ya comprando wow miren color púrpura muy muy bonito con sus adornos aledaños de arbolitos que dan la sensación de estar elevándose con globos miren qué bonito espectacular a ver vamos a ver para allá para dar una poquito pues me imagino que todo es este decoraciones del mall así es vamos a ver una perspectiva desde aquí de hecho parece que el globo cambia de colores no parece cambia de colores entre azul púrpura amarillo blanco increíble increíble muy bonito miren la altura no me voy a acercar mucho porque le tengo miedo a las alturas y bueno un saludo para todos amigos y hasta pronto desde las hats on yorks en la ciudad de nueva york cuídense y bueno un saludo para todos amigos y hasta pronto yo yo